Considerada una de las peores películas de Marvel Studios, o cuando menos una de las más aburridas. Thor, un mundo oscuro, no es precisamente la entrega más elogiada de esta saga, pero ¿es tan mala como la recordamos? Yo marcaría toda la trayectoria de este dios nórdico en Marvel Studios como un desastre, pero algunas cosas buenas deben salir de aquí, ¿no? De acuerdo, venimos del éxito de Avengers, así que lo siguiente que entregues no puede ser menor. Para esta secuela deciden dar un giro y cambian de director, dejando a cargo a Patty Jenkins, que sí, el nombre te ha sonado porque es ni más ni menos que la directora de las películas de Wonder Woman. Sin embargo, ésta abandonaría el proyecto más tarde para evitar una mancha en su carrera, dadas las diferencias creativas con la productora. Ella comenzó a olerse que la película apestaba bastante raro y debo decir que no se equivocó del todo. Aunque, quién sabe, quizá habría hecho que esta cinta fuera algo más que una película mediocre de Marvel Studios. De acuerdo con el portal Screamy Rant, esta decisión provocó que Natalie Poorman quedara inconforme por dejar a la directora fuera del proyecto, ocasionando que por los siguientes nueve años, el personaje de Jane Foster, que era el papel femenino más importante de estas películas, desapareciera sin dejar rastro. Cosa que sabemos se resolvió más adelante en la reciente Love and Thunder. Hey, pero ya llegaremos ahí algún día. Al final se decidieron por Alan Taylor para ocupar la silla del director. Este sujeto había trabajado en series de bastante renombre como Lost, Lo Soprano o Mad Men, aunque en cines no contaba con algo realmente destacado en toda su carrera. Esta decisión provocó que Thor, un mundo oscuro, sufriera de un cambio de enfoque muy grande, mismo que resultó en una película que tras verla de nuevo me da la idea de que lucha por tener una identidad. Pero tal vez, quizá se esfuerza demasiado. A ver, no es que la primera sea tan buena, tenía sus momentos, pero no se quedaba grabada en la memoria como otras películas del estudio. Sin embargo, esta secuela fue aún más olvidable, tanto que buscaron el camino más absurdo para próximas entregas. Vámonos de lleno con la historia. El planteamiento de la cinta, de hecho, no está tan mal. Vemos el juicio de Loki tras su ataque a la Tierra en Avengers y exploran aún más su rencor hacia su familia. De hecho, debo decir que encontré varias cosas interesantes, en especial porque pasamos menos tiempo en la Tierra y más en Asgard u otros mundos. Detalle que no lo voy a negar, me parece bastante refrescante. Por otra parte, una nueva amenaza provoca que Odín se vuelva impulsivo. Esto hace que Thor, quien ya es una persona mucho más madura que la que conocemos, junto a sus amigos deben derrotar a Malekith, el rey de los elfos oscuros. Aunque para esto deben romper algunas reglas que ahora que recuerdo, no tuvieron ningún tipo de consecuencias ni aquí ni después. Pero pausa, platiquemos del villano. Este se plantea de una forma precisa, logra evadir las fuerzas asgardianas provocando que se vean obligados a liberar a Loki para ayudar. Suena brutal esta idea, ¿verdad? Pero ahí te va. Recuerdo que en el tráiler mencionaban que el dios de las mentiras conocía a Malekith como si fuesen rivales del pasado y habría sido muy interesante. Lamentablemente fue un truco publicitario porque en la película se cuenta que este en realidad era un enemigo del abuelo de Thor. Total, es deber del protagonista junto a su hermano encontrar a este rival para derrotarlo. En papel, todo suena impresionante, pero la historia presenta varios problemas que van en contra del ritmo y de plano es muy aburrido. Ay, Malekith, Malekith, hermano. ¿Por dónde empiezo contigo? Este tipo se presenta como un viejo enemigo de todo Asgard desde hace siglos, pero nunca logra sentirse tan intimidante. Y créanme, la película hace todo lo que puede para que sientas que este sujeto puede reventarle la cabeza al dios del trueno, pero no lo logran. Comencemos con el hecho de que el actor es de lo más inexpresivo que verás en tu vida. No sé cómo lo hace en algunas series de televisión en las que veo que ha trabajado, pero aquí de plano siempre va a tener una carota haciéndolo ver simple y aburrido. No estoy seguro si fue por cuestiones de maquillaje, no sé si al sujeto le valía un comino trabajar en esta cinta, pero no se me ocurre ningún mísero detalle de por qué este tipo tiene que ser recordado. El bicho este quiere conseguir el ether que más tarde se revela como una gema del infinito. Y se nota que Marvel aún no tenía bien planeado qué hacer con las gemas porque se supone que esta es la de la realidad dentro del UCM, en los cómics los colores son distintos, y no vemos nada relacionado a lo que se supone que representa. Sirve de potenciador para que te haga Super Saiyajin. Punto final. Malekith la quiere porque... ¡Pues poder, güey! Y eso es todo. No hay nada más detrás, nadie le importa por qué hace cualquier cosa, el tipo solo despertó de malas y quiere destruir lo que sea que esté enfrente de él. ¿De qué le va a servir exactamente sumergir todo en la oscuridad? Pues sabrá Odín. Su ejército mostró superioridad contra Asgard, así que supongo que sería lo mismo si trata de conquistar otros reinos. Esto hace que la parte de buscar el ether me sobre demasiado. En verdad, debe ser la gema con la presentación más aburrida, poco espectacular o interesante de todas. Quizá la única cosa que podríamos decir es destacable y que aportan es que ahora ya conocemos qué es lo que buscará Thanos en el futuro, en ese momento no teníamos la menor idea. Ahora, hablando de otros detalles, tenemos a Loki, el mejor personaje de la película con diferencia. Por suerte, nos alejamos mucho del comportamiento tan bipolar de la primera entrega y ahora va más directo a la maldad, pero no total. Me agrada que el sujeto presenta distintos matices en su personalidad y creo que en cualquier otra adaptación del UCM, en donde legítimamente el sujeto es impredecible. ¿Juegan bastante bien con el si va a traicionar a Thor o no y luego su muerte para quedarse con el trono al final? Hermano, no tengo duda en que este sujeto carga toda la película y es protagonista de las escenas más interesantes y sorpresivas. Este carisma se aprovecha para hacernos dudar si debemos confiar, al igual que el protagonista, pues aunque sabemos que para ese caso perdido, también se muestra que su madre fue la única que lo procuró, aún después de las atrocidades que hizo. Fue en esta cinta donde realmente logré conectar con él. Lástima que las próximas apariciones no tienen este cuidado al detalle, pero oye, el carisma siguió estando ahí. Por cierto, no hay tanto desarrollo de personaje con Thor, si acaso el único conflicto que tiene es el encontrar el equilibrio entre ser el protector de los mundos y estar con Jane. Fuera de eso, no noté ninguna diferencia con el personaje que ya nos había sido presentado en Avengers o al final de su primer película. Aunque sin él, Loki no destacaría, por lo que podremos decir que era necesario. Por cierto, aunque nos enfocamos en su mayoría en distintos mundos, también debemos seguir al grupo de humanos. Entiendo ver de regreso al Dr. Selvig, en especial después de su papel en Los Vengadores, pero Darcy, ¡por Dios! WandaVision hizo que olvidara lo repelente que es esta tipa en esta película. Además le agregan un practicante, un sujeto que no hace absolutamente nada durante toda la historia, más que ser el patiño y al final se besa con la chica del deseo. ¡Qué impresionante! Tampoco soy tan fan de lo que hicieron con Jane, ya que de ser una chica inteligente, curiosa y determinada, acá solo es la tipa en apuros, que al final sí ayuda un poco, pero la mitad de la historia es una carga por su contacto con el Ither. Que por cierto, es una mortal sin superpoderes y parece no tener problema con absorber una gema del infinito, cosa que más tarde se va a contradecir en Guardianes de la Galaxia. Entiendo que para este punto quizá no habían planeado tanto cómo manejarían estas cosas, pero el respeto del UCM por su continuidad no me está ayudando a ignorar este detalle. Thor Dark World es una cinta con un ritmo quizá mejor que la primera, pero con una falta de identidad algo extraña. Quiere ser algo propio, pero ya comienza a mostrar esos vestigios de la fórmula exprimida. Marvel ya se dio cuenta que la comedia es clave para este punto, pero todavía no llevan esto a los extremos. Diría que Iron Man 3 y esta son las entregas donde el UCM comenzó a sentirse más como una serie de televisión. Ya no importa ver Thor por lo que podría aportarte en individual, sino que de perdértela habrá detalles que no conocerás en próximas cintas. Una estrategia inteligente para vender su universo y que parece olvidaron recientemente con todo el revoltijo del multiverso. Si bien comercialmente hablando suena increíble, para términos de calidad le juega mucho en contra a esta secuela específicamente. Afortunadamente 2014 vería con buenos ojos a este universo, pero eso será tema para otro video. La decepción de Un Mundo Obscuro provocó que la empresa se replanteara cómo hacer a este personaje. Esto porque parece que en solitario le está costando mucho destacar, así que prestaron atención no en una buena historia o un villano amenazante. Se fueron por la fácil. Dos comedias intrascendentes de las que hablaremos después. Espero hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse para saber cuándo se sube la reseña de The Winter Soldier, además de agradecer a los miembros del canal por permitirme hacer este contenido. Puedes unirte para tener videos exclusivos y mucho más. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!